Oración a la Santísima Virgen María para pedir ayuda y protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, y por esa augusta cualidad, digna del más profundo respeto de los ángeles y de los hombres, vengo a rendir de mi más humilde homenaje, y a implorar tu ayuda y protección. Sentada sobre las huestes celestiales de santos y ángeles, junto al trono del Todopoderoso, eres la más poderosa, y tu bondad hacia la humanidad es igual al poder que tienes en el cielo. Tú sabes, oh Santísima Virgen, que desde mi infancia se me ha enseñado a mirarte como mi madre, mi patrona, y la más poderosa abogada, y desde lo alto me has concedido mirarme como a uno de tus hijos. Reconozco con los más humildes sentimientos de gratitud, que es por medio de tu más poderosa intercesión que he recibido, innumerables gracias y favores del Todopoderoso. ¿Por qué, entonces, el fervor de mi devoción hacia ti, no ha sido igual a tu celo, por ayudarme en mis necesidades? Pobre de mí, el sentimiento de mi ingratitud me abruma de vergüenza y confusión. Pero acepta, oh afable reina, mi decidido propósito de amarte, honrarte, y servirte con más fidelidad para el futuro. Recibe, pues, oh Virgen Sagrada, la protesta que ahora hago de ser en el futuro enteramente tuyo. Acepta la confianza inquebrantable que deposito en tu clemencia y bondad. Obtén para mí, abogado más poderoso con tu amado Hijo, mi Salvador, que no puede negarte nada que conduzca a mi salvación. Una fe viva, una esperanza firme, y un amor generoso, tierno y constante. Consígueme una pureza de alma y cuerpo, tal que nada pueda contaminar. Una humildad tan profunda, que nada puede alterar o cambiar, y tanta paciencia y sumisión a la voluntad del cielo, como nada puede desconcertar o perturbar. Por último, Santísima Virgen, alcánzame esa fiel imitación de ti misma, en la práctica de todas las virtudes, durante la vida, que pueda procurarme tu poderosa ayuda y protección, en la hora de la muerte. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre los muchos títulos, con los que nos referimos a María, está el de Madre del Amor Misericordioso. Es la Madre de Cristo, la Madre de Dios, y Dios es amor. Dios quiso sin duda, escogerse una Madre, adornada especialmente, de la cualidad, o virtud, que a Él, lo define. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. El Señor, te bendiga.